...hacer un test de mayor precisión para detectar la patología, porque lo que hace es que... Bueno, lo que estamos viendo es una conferencia de prensa que está dando en este momento la Ministra de Salud en Casa de Gobierno, acompañada por otros funcionarios, para hablar justamente de la implementación de los testeos de cáncer de cuello uterino en un día en que se conmemora internacionalmente el Día de la Mujer. El Gobierno está anunciando, a través de esta conferencia de prensa, la realización de test para la detección del virus del papiloma humano como tamizaje primario a fin de prevenir el cáncer de cuello uterino. Lo hace la Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, junto a la Directora de la Casa de la Mujer, Claudia Federiche, al titular del programa de prevención y detención precoz de cáncer de Cervix y Mama, Santiago Rico, y al Jefe de Gabinete, Roberto Campos, en el marco del Día Internacional de la Mujer, como te lo contaba Noelia. Bueno, en un ratito vamos a volver con la información en vivo porque está costando recuperar el audio. A ver si está Julián. Hola Juli, ¿nos escuchás? Hola Noe, ¿cómo estás? El gusto de saludarlas. A saludarlos acaba de terminar la conferencia. Está la Ministra de Salud, Ana María Nadal, con todo su equipo detrás mío. Se están levantando en este momento. Acaban de hacer la presentación de lo que va a ser... ¿Estamos en vivo? Cuando quieran, ¿podemos charlar? Sí, estamos en vivo. Cuando ustedes digan entonces, si la Ministra se puede acercar, acaban de presentar la realización de unos test del virus del papiloma humano para detección de la presencia del virus tanto en hombres como en mujeres, lo cual quieren reducir el cáncer de cuello uterino que el último año ha matado a 70 mendocinos. Así que imagínense esa importancia. Vamos a escuchar lo que está diciendo la Ministra y ya les digo si vamos con ella ahora o en un ratito. Está hablando la Ministra, Ana María Nadal. La escuchamos. A ver, Julián. ...aún después de la pandemia. Así que bueno, gracias por todo el equipo. Ha sido muy difícil. Hemos construido redes complicadas. Así que... Está agradeciendo a su sistema, a su equipo de salud. Todo esto es el equipo que trabaja para hacer el test, llevarlo al laboratorio, tener el resultado y de ahí, bueno, prevenir el cáncer de cuello uterino, que es lo que nos va a contar la Ministra. Ahora, Ministra, se acercan, nos vamos a poner el barbijo porque hay mucha gente en el lugar. Bueno, Ministra, saludarla. Gracias. Acaba de ser la presentación. Ya explicamos lo que estaba haciendo. Bueno, la importancia, lo decía en el número, 70 mendocinos que mueren por la presencia del virus, hombres y mujeres. Ese es su frente, me vengo de este lado. Así que nos va a repetir la importancia de esta presentación. La importancia de esta presentación es que, como decimos, le estamos aportando a la provincia de Mendoza, en primer lugar, una calidad diagnóstica fundamental con la aplicación del test, que es un test de aplicación sencilla. Inclusive, podemos ir avanzando hasta la realización del autotest. De estos test se los puede hacer la mujer sola. Y, bueno, iremos avanzando hasta estas instancias. Altísima calidad porque es muchísimo más sensible que el test de Papa Nicolau. Y nos va a permitir esto que decía la doctora, que una persona que tiene un test para HPV negativo, en cinco años después tiene que repetir el estudio y nos da esta cobertura y nos permite concentrarnos en esa cantidad de personas que son aproximadamente un 35% de las mujeres que estudiamos que probablemente tengan la posibilidad de hacer una lección cancerosa o, en definitiva, un cáncer. Cáncer de útero, obviamente, que afecta a las mujeres, pero un virus que también puede afectar a los hombres. Sí, como lo comentaba el doctor Rico, la presencia de este virus genera otros cánceres en el hombre, el cáncer faringio, el cáncer anal, tiene una tasa de muchísima menor incidencia en los hombres que en las mujeres. Por eso, claramente, empezamos con el grupo en donde hay mayor riesgo de adquirir cáncer que es en las mujeres. Por esto que hemos dicho, el 99% del cáncer de útero está generado por los subtipos más oncogénicos del virus HPV. ¿Este test ahora está disponible en todos los efectores públicos? No, en todos los efectores públicos. Estamos empezando en el Gran Mendoza, donde hay una mayor densidad de población. Lo vamos a hacer extensivo a toda la provincia. Y en centros de salud, que nosotros en la página del Ministerio de Salud y también del programa de salud de la mujer, que es pap.mendoza.gov.ar, van a estar presentes y vamos a comunicar mucho cuáles son los centros de salud donde las mujeres pueden acercarse para poder hacerse este test. Ministra, le pregunto por la vacuna pediátrica, si tiene más información al respecto para los niños. Y también le pregunto si se habla ya de una cuarta dosis. Bueno, para la última pregunta, cuarta dosis aún no. Estamos con el periodo de aplicación de la tercera dosis, los meses que corresponden a los intervalos interdosis. Y la vacuna pediátrica llegó a la provincia. Tenemos un poco menos de 20.000 dosis de vacunas pediátricas de Pfizer, con lo cual estamos haciendo una vacunación en el hospital Noti, citando a los grupos de niños de riesgo que estaban esperando esta vacuna para vacunarse, lo estamos haciendo. Están asistiendo al hospital Noti y con el resto de las vacunas seguiremos vacunando organizadamente como lo estamos haciendo, en las campañas escolares, visitando escuelas y colocando la vacuna Pfizer. ¿Se está estudiando, Ministra, la eliminación del barrijo en las escuelas primarias? ¿Ese es un tema que se está hablando, aún no está definido, pero bueno, en lo próximo habrá novedades al respecto. ¿Por ahora obligatorio el barrijo? ¿Está decidido si van a tener que colocar refuerzos menores de 18? De 12 a 18 está previsto ya el refuerzo, lo que toda... Exacto. Menos de 12 todavía no hay evidencia para la aplicación del refuerzo. Lo que sí es importante esta pregunta, porque que completa un poco la que me hiciste, es que para los chicos de 3 a 11 años los esquemas de vacunación son homólogos. Es decir, que el niño que empezó con Sinopharm tiene que continuar con Sinopharm y el que empiece con Pfizer tiene que continuar con Pfizer. ¿Sobre esta posibilidad de que crezcan los contagios con la estacionalidad, con los primeros fríos y de cómo nos agarre con el sistema de vacunación? Bien, estamos en una situación hoy, como sabemos, de crecimiento. Vamos a estar atentos. Es probable que con la estacionalidad, con el avance del frío, comencemos a tener mayores casos de COVID. También está la expectativa real de que hayan aumento de casos, pero que no se transformen en una ola que genere estrés del sistema de salud o paralización de actividades, sino que vayamos transitando claramente hacia la endemia y hacia la convivencia de como un virus más de los virus existentes en el invierno. ¿Y en este sentido planean adelantar la vacunación antigripal? La vacunación antigripal se hace siempre durante el mes de abril y de mayo y la haremos, hay coadministración, así que vamos a seguir. En principio esto también es una definición de los lineamientos nacionales de la campaña de vacunación. En principio sigue para abril y para mayo para tener una cobertura adecuada para el invierno. Durante la endemia se vacunó, ¿cuál fue el resultado? Fue un buen resultado, siempre es un buen resultado por los hechos, que es que la gente se vacuna, pero también es un muy buen resultado porque ponemos vigente, visible, bien claramente la vacunación como una estrategia provincial para combatir y para ir saliendo de esta situación pandémica, así que tiene un doble efecto muy positivo, porque claramente vacunamos gente, pero también queda la vacunación visibilizada para las personas. Estamos hablando de papiloma. ¿Están de los protocolos o no? Estamos viendo y evaluando cómo vamos avanzando con la cantidad de casos, pero siempre ustedes saben que estas decisiones son tan dinámicas como la enfermedad. Ministra, ¿cómo va la vacunación de papiloma hoy y cómo va a continuar? La vacunación de papiloma está muy bien, lo estamos haciendo. Ustedes recuerden que cuando hacemos la campaña escolar, estamos yendo a las escuelas y estamos vacunando contra el papiloma, contra el HPV. Va bien, es lo que les decía en la conferencia de prensa, estamos con un buen porcentaje de cobertura, un 45 cuando la expectativa es del 50, un poco menos en hombre, y hay que seguirlo trabajando y seguir promoviendo, porque bueno, es una etapa o un eje fundamental de este proyecto de la eliminación del cáncer de cuello de útero para por lo menos el 2030. Ministra, ¿se puede haber terminado la pandemia o no? Bueno, podemos decir que la forma de pandemia que vimos y que nos afectó tanto en la segunda ola, yo creo que ha terminado. Vamos a estar en una pandemia más parecida a lo que vivimos en enero, con una menor cantidad de casos. Ministra, estas 20.000 dosis, menos de 20.000 dosis de vacuna pediátrica Pfizer, ¿cuál es la población objetivo? Esta que te comentaba, la población objetivo tiene que ver con los chicos que han estado esperando la vacuna Pfizer y que además tienen factores de riesgo. Esto se está haciendo en el hospital Noti y también como vacunación escolar, para el resto de los chicos la queremos organizar en las escuelas, porque bueno, como todas las vacunas, no viene monodosis y no viene multidosis, entonces ya en las escuelas en donde tenemos los grados y podemos, vamos a hacer una utilización mucho más eficiente del vial cuando podamos tener todos los chicos para vacunar. ¿Y cuántos son estos chicos? ¿La población objetivo cuántos son? Bueno, los estamos relevando, están empezándose a vacunar ahora, no son más de 100 chicos entre todas las patologías que han estado esperando la vacunación con Pfizer pediátrica. Bueno, gracias Ministra. Hasta acá la voz de la Ministra de Salud. La conferencia de prensa fue pedida para hablar de esta implementación de test para encontrar el virus del papiloma humano, tanto en hombres como en mujeres, lo decía la Ministra, principalmente en mujeres, que son las que desarrollan el cáncer de útero. Los hombres podemos desarrollar cánceres más raros, no es tan común, pero sí es importante detectar este virus a tiempo, porque de esa forma se detecta el cáncer. Están pensando disminuir una mortalidad de 70 mendocinos que mueren, mendocinas en general, que mueren de cáncer de cuello de útero. Así que imagínense lo importante que es esto, y ya se está armando toda esa logística desde que la persona va al centro de salud, se hace el test, dónde se analiza el test, y una vez que esta persona encuentra que tiene el test del papiloma en su cuerpo, cómo se controla, cómo se vacuna para evitar el desarrollo de un cáncer. Eso por un lado, y por otro lado, algunas definiciones con respecto a coronavirus, algo que queremos escuchar de hace mucho tiempo, que estamos terminando la etapa de pandemia para entrar en endemia, como puede ser la gripe, un virus que va a circular estacionalmente, que va a tener sus casos, pero que ya no nos va a impactar tanto, y que va a encontrar una población altamente vacunada. Por eso se sigue insistiendo con los que no se han vacunado, que se vacunen, que terminen sus cronogramas de vacunación. Y esta vacuna pediátrica, porque todavía en los más pequeños hay un porcentaje de chicos que no tienen las dos dosis. Así que bueno, avanzando sobre los dos temas. Y un tema que no es menor, que lo habíamos hablado con todo el equipo de producción, con Noel y con Matías, que se venía hablando en la semana, y desde la otra semana también, la posibilidad de que una parte de los chicos de primaria dejaran de utilizar el barbijo. Lo acaba de explicar la ministra ahora. No hay nada de eso, no hay nada oficial, ni tampoco va a salir el gobierno, lo tenemos con fuentes no oficiales o off the record, no va a salir el gobierno a decir se puede dejar de usar el barbijo. No ahora, no este momento, quizás más adelante sí. Lo que sí te puedo contar, porque lo hemos estado chequeando antes de salir al aire, es que muchas escuelas ya no están insistiendo tanto con el uso del barbijo, sobre todo en los más pequeños, algunos lo usan y otros no. Cuatro o cinco años directamente no lo están usando, eso lo podemos corroborar a través de las preguntas que hemos hecho. Pero sí es cierto que no va a salir el gobierno a decir no es obligatorio el uso del barbijo. Hoy en día el barbijo es obligatorio en las escuelas, por lo menos oficialmente, más allá de lo que pase en la práctica. Bien, Juli, muchísimas gracias.